No sé si eras tú, ¿eh? Yo acabo de matar uno. ¿Dónde estás, tío? Aquí yo en las piedras. ¿Eres tú el de abajo de la caseta? Sí, el de la caseta. ¿Tienes para darme algo? ¿Te puedo un arco? Vale. O bajo. Bueno, lutea ese, lutea ese de ahí. Y te doy grupo. ¿Cuál? ¿Este? Tengo una flecha yo, ¿eh? Tengo arco yo aquí, ¿eh? No tiene nada, cabrón. ¿No? No, no, no. Pensaba que haya sido el mismo. No, creo que te he matado yo, tío. Mira, hay flechas por el sur un montón. Trinca. ¿Y uno hago yo? ¿Otra vez que me matas en el wipe? Hijo de puta. Por este lado no piqueas, ¿eh? De puseo, de puseo. Muy farmeado, ¿eh? Si me matas es jodiendo, pero bueno. ¿Cuarto uno? ¿Vale? Te va uno por la derecha, por fuera, por el lago. Tore. Bueno, arriba mía creo ahora. ¿Eres tú? No. Sí, 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 yo, sí, yo, este. ¡Dale! ¡Esta grupo, hijo de puta! ¡Hola, que va lleno! No, no estoy invitado, no estoy invitado. ¡Corre! ¡Que va lleno, bro! ¡Vale, tira uno, tira uno con lanza para atrás! ¡Of, ya! Ya, yo te cubro. No, no, no me ha matado. ¿Has matado? Muerto, muerto, muerto. Vale, vamos a llevarnos todos, bro, hay mucho. Nos disparan con flechas una y una. Hostia, le tiras al borde y me matas. Me ha tumbado, me ha tumbado. ¿Dónde? Aquí, el de 120, 120, un nota. Me mata. Me ha hecho para atrás, me ha hecho para atrás. ¡Corre, corre, corre! ¡No, para, 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 para! ¡Que no te levanto, cabrón! Sí, sí, sí. ¡Corre! ¡Vámonos! Llevo 18 arcos. Eh, ¿sois vosotros los del lago? Eh, nosotros nos estamos pegando con los del lago. Toma, que haces una puerta doble, rápido. ¿Vienen, eh? Véntate, que voy a grifear. Véntate, véntate, entiende aquí. No puedo grifear. Vale, pues, apunta. Una dormí. Hit. Lute a la otra tenda. Hostia, ¿qué eres tú? ¿Tenéis madera? ¿Tenéis madera? ¿Qué, tío? ¿Qué haces? En mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo. Vale, hago un armario. Pasa. Viene gente, métete. Dos martillos. También están en martillos. Aquí lo meto tú en el armario, loco. Yo creo que habéis flipado, eh, poniendo aquí. Pero bueno. ¿Me puede salir un segundo? Vamos a campearlo y no lo dejamos salir ahora. Ya está. Si me abrí y me cubrí, si me abrí y me cubrí, pongo la palita en Tane. Vale, pues espérate que él... Venga, a punto. Venga, una, dos. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Tierna, tierna! Tiene, tiene yo. A ver. No, no me ha dado tiempo. Pero, pero es que eso era la peor idea del mundo, tío. Darle ahí al pedrazo. ¡Shot! 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 Si me alumbran lo mato, bro. ¡Tío, hay un montón! Ahí no, no podés ir a entrar, vaya. Le he pegado una pincha a cada uno. Yo tengo cooldown. Ahí ya a olvidarse de entrar. Se van a quedar ahí campeando. No, 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 vaya. Por lo menos una hora. Eh, cajita verde. Se viene. ¡Puma! Tenemos gente en la recicladora. ¡Buah! ¡Tiene una detrás con mayesta! Mucha gente... Madre mía, Tore, está muerto. Lleva una. ¿Otra? Mucha gente, Tore. Lleva otra este. Estoy muerto. Vete, 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 vete. Te tiro, te tiro aquí... Venda, una venda. Te reducí a la mente para acá. Déjame subir, que nos vamos a matar aquí los dos. Vale, te damos aquí. ¿Otro muerto? No tengo flecha, bro. ¡Tírame flecha! ¡Tírame flecha! ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Muerto, muerto! ¡Le he dado mocha, me ha tirado! ¡Le he dado mocha! ¡Buena, levántame! Te tiro levantando, eh. ¡Otro hit! ¡Muerto, no! ¡Buena, buena! ¡Me han petado, bro! ¡Voy llenísimo! ¡Me curo! ¡Va muy lleno! ¡Pues coge, coge! ¡Pues no, no me entra nada! ¡Ah! 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 ¡Me han matado! ¡Me estoy muerto, bro! ¡Oye, voy a intentarlo, bro! ¡A la pelo! ¡Estoy looteando! ¡Tengo agua! ¡Nah, bro! ¡Tú no sabes la limpieza que han pegado! ¡No te hace una idea! ¿Sí? ¡Sí! No me lo creo, bro. ¡Tío, yo iba a cargar de compos, tío! Pues ahí ha venido al menos otro más. Eso no le cogí a uno. ¡Semi! ¿Cómo que semi? Tengo un semi. Con seis balas. ¡No jodas, bro! Eh... La lía. La lía fuerte, eh. Que la judo, bro. Y la lía más fuerte con el semi ese, eh. M-22. ¿Lo ha tocado? ¿Qué dices? No, no, no. Que ha disparado un M-22. ¿Qué dices? Eh... Voy a hacer una subida a nuestra base. Uno muerto. Estoy yendo, bro. ¡Buah! ¿Lo ha matado? Lleva un full lobo por aquí. ¿De dónde lo han matado? ¿El intento de lotear? Eh... En la esquinita del cuadrado. Eléctrico. Eh... Tenéis que estar uno en casa para abrirme, eh. Estoy, estoy, estoy. ¿Eso es un bote o es un tío? Se pegan, se pegan. Se pegan todos. ¡Fabros! Madre, pero ¿cuántos son, chulos? Eh, a base no podéis llevar ahora mismo, eh. Perfecto. De gástome... De igual, ¿no? Sí. Se ponen unos piedras o algo para subir. Uh-huh. Tenéis coos de los yaquitos, eh. Hostia, el plano. Vale. Bro. Baneadito aquí uno, me parece a mí, eh. ¿Han baneado a alguien? Mirad. Sí han baneado a alguien. Otro aquí. Han baneado un grupito, eh. Sí, han baneado, han baneado. Sí, aquí los tengo. Tengo ballestas, pistolas de clavo. Sí, sí, sí. Los que no han venido a matar, ¿verdad? Sí, los que más matan a mí. Los de la escopeta. Sí, sí, sí. El que más matan a mí en el hangar. Mira, los que más matan a mí en el hangar. No, hace rato no es porque yo estaba... Cuando han muerto torres, yo he visto a cuatro ambos ahí corriendo. Me dejáis meter cosas en el armario. ¿Ha subido a la torre? No, no lo veo, no lo veo. Me ha matado de casa. Me ha matado la de casa. ¿Y qué lleva? Eh, un montón de piedra y madera. No me joda. Ah, está una bebida, tío. Eh, ese árbol, ese pájaro. Eso es que está cogiendo árboles a alguien aquí a la izquierda, eh. Delante en diez. Sí, ¿lo oyes? Sí, el Kama te alza tenda. Seguramente. ¿Dónde? Mira cómo se harta. ¡Sarta, Willypo! ¡Bro, que no se muere! ¡18 flechas, bro! Está muy tocado, eh. Vale, buena. No tengo más flechas, bro. ¡Él tampoco, él tampoco! No, no, no tengo. Me morí, me morí. Él tampoco, tío. Hermano, ¿tú sabes cuántos clavos le he metido, seco? Mira. Joder, todo el día. Chodi. Va con mochilito. ¡Bro, viven aquí en la cueva! ¿Sí? No, está aquí picando. Está picando. Están picando en la cueva, bro. Vení, vení, vení. Hay un... Un naque por fuera. No sé, que lleva piolé en las pardas. No, con pico, bueno. Calla, calla, calla. ¿Le da una? ¿Eres tú? Vale. No, no, yo estoy detrás tuya. Vale. Dentro, vale, de acuerdo. Es tú quien viene. Sí, sí, yo vengo por... ¡Me cago en tu padre! Lo estoy diciendo. Lo está aquí, lo está aquí. No, no, lo está aquí. Lo está así. Yo llevo todo. Muertos, secos. Los tres. Dejo aquí ballestas, tira usted de estas, flechas, cosas. Seco, equípate. Ahí tiene equipito, arco y de todo, bro. Voy, bro. Y 20. Voy yo para los... Para los hongares. Espérate, quédate conmigo. Hasta que me cura al menos. ¿Tiene un tío? Sí, en la eléctrica... Saliendo de... Pues me estoy curando, bro. ¿Con ballesta o eres tú la ballesta? No, yo la ballesta, pero el nota está... Dos cincuenta. No sé si se va. ¿Qué está haciendo? Adormilado. Pues no lo veía, tío. Achita, buena. Escucha paso, eh. Los bots de abajo. Vale, pues nada, los bots. Arriba, arriba. Juega con la noche. Muy sencillo. Ah, vale, perfecto, bebé. Increíble. Justo encima... No, pero esta noche se ve, esta noche se ve. Silencio, silencio. Estoy llevando torres. Silencio. ¿Está agotado? ¿Dónde está el tío? Tima recicla. Saliendo de la bestia y al lado de... Muerto. Vale. Buena. Voy... Voy a lootearme. No, vayas. No tengo saco arriba, tío. Espérate. Talumbro, talumbro, espérate. Vale. Me disparan. Pita uno. Hit. Bueno. ¿Muerto? Pita el lobo, muerto. El otro detrás del camión, ¿no? Sí. Vale. Me ha dado una. Voy para atrás. Mocha. Vale, pues tiene que estar jodido, ¿no? Está jodido. Eh... Te atende, ve, 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 yudosten. ¿Qué es que estoy haciendo de vida, muchacho? Le da dos o tres, no lo veo, ¿eh? ¿Qué si me da una me mata, hermano? Sígueme, sígueme. Igual está muerto, ¿eh? No veo. Adanazos, siki. Adanazos. Oroz pevle atlar. ¡Ete calla, espiojozo! Uh, antorcha. Mi revolver. Yo recicla, bro. Vale. Sí, tengo el revo. ¡Dios! ¿Quieres pistola de calvo, seco? De calvo, no de clavo, sí. Pues para eso, ¿eh? Para los calvos. Dame... Dame tela que deja aquí reciclando. Vale. Voy para afuera. O sí. ¿Qué te vas? Venga, venga. Yo también paqueo. Venga, pues paqueamos. Ya se puede hacer la tier 1, ¿eh? Pues necesitaré que vinieras. Quiero reciclar, bro. No tenemos una mierda en casa. Tengo yo 200 descrash sin reciclar. Y estoy llevando un montón pa' casa. ¿Y eso que te has hecho un caminazo o qué? O sea, le has quitado un tío. No, me he hecho un camino. Llevaba yo... No sé si llevaría 70 descrash. Me he encontrado aquí en la última antena. Un Humble lo he matado. Iba en nota cargado. 221 descrash. 20... Vale. A 10 de vida un tío. Y a otro muerto. Me han matado, tío. Pero... A 10 de vida se muere, ¿eh? Se muere. Le he metido el revólver en la cabeza. 9 de vida, literal, dentro. No, no. 0,8. 0,8. Eso están reciclando, bro. Claro, si yo he llevado un montón. Pero yo escucho una ballesta. Se está disparando con alguien. Eh... Voy para allá. No, no, no puedo. Se va muy tocado el lobo. Buena. ¿Quién es el que hay para...? Vale, dímelo que eres tú. Vale, pero habla, bro. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Te ves en casa? Sí, te ves en casa. Hay otro tío más, ¿eh? Está aquí muerto. Satchel y todo, ¿eh? Hay otro más vivo. Te callas. Yo no puedo ir. Tengo uno campeándome cuando ve en la puerta. Va, está aquí delante de casa. Nada, mis compos no están, bro. ¿Me cures esta tenda? No, me muere. ¿Dónde dices que hay otro? Se ha ido corriendo. Claro, se ha llevado a todo. Muy buena esta tenda. Muy buena, tío. ¿Quién viene? Yo me estoy yendo. Hay un lobo en la salida, cuidado. Pues... No, 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 me matan, me matan. No te tenés cabello, bro. Y menos sin decirme nada. ¿Vale? ¿Me luceas? ¡Hey, n***! ¿Quieres matar? Muerto. Sí, y este viene diciendo la N. ¿Y el del reo? No lo sé, por ahí fuera. Este me está... ¡Voy! ¡Vámonos! Suyo, 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 suyo este. ¡Vámonos, vámonos! Llevo mucho, vámonos. No merece la pena. Bueno, pues tenemos ahí un satchelcillo. Vení, vení un momento. Mini cambio de plan, ven. Toma borde. Hombre, como que le voy a pegar todo el palo de los hornos. Súbeme. Ya ves, dos hornos y quemando buenos. ¿No te puedes venir, seco? Uf, es que... Estoy pidiendo una cosa, bro. Vale, va que el motopico y loco y veniros, que se la vamos a liar. Capaz de hacerle divi todo a esto, que son muy malos. Silencio, silencio. Silencio. ¿Salta? ¿Salta? Vale, hop. Está mejorando todo HQ, tío. Sí, 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 sí. El núcleo entero, HQ. Mira, ven los hornos, tío. Petao, petao. Petao, bro. Petao tu azufre. Te ves chocar con un árbol. Silencio. Yo te miro arriba si te sale, ¿vale? Pues no me has mirado muy bien. Va a salir por abajo. No, ese no lo veo. Bro, inventario lleno de mena, tío. Por confiarme, tío. Inventario lleno de mena. Pero de azufre y de todo. ¿Me revive? ¿Me puede revivir? Que va muy para adentro, bro. Alguien que está aquí abajo. Mira para mí, para mí. Hola, ayuda. ¿Todo es nada? Levantate, muñeco. Te levantas. Muerto uno. Lo cojo. Bueno. Silencio. Ayuda. ¿Todo bien atrás? Hay escalera. No sé dónde es morir. No lo sé. Es en el de hecho, es en el de hecho. Me han matado. Hay otro en el agua. Otro muerto. ¿Con Tommy? Arriba, en el techo, otro. Sí, y otro por la otra puerta. Mirando para vos. Fuera, fuera. Fuera en el agua y otro con Tommy. Ok, ok, ok. Chico. Se ha tirado. ¿Otro muerto? Otro, no, 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 no. No ha entrado. Vale, vale, vale. No ha entrado. Uno ya. Está por ti. Dentro o fuera? Ahí, reventadísimo. Muerto también. Otro en el techo, cuidado. Muerto también. Ven, ven, ven aquí. Buena, buena. Voy a hacer ti. Me pego al muro, ¿vale? ¿Otra vez de vida? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo estoy 6, ¿vale? ¡Eh, sale! Muerto también. Ah, me ha matado, tío. ¿Dónde? Info, 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 info. Info. ¿Motcha? Tengo sacada al lado, ¿vale? Muerto. Ha salido uno, matalo. Ha salido uno. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Va con pistola, compadre. ¿Muerto? Buena. ¿Muerto otro? Han quedado cosas en el horno. Las tiro fuera, ¿vale? Para tu gasa, primo. Sí, se quedó el metal quemado, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Toma. Bro, te lo meto aquí. Vete, vete. Vete, full arma. Vete. Déjame la escopeta. Vete. Vení. Facios, los demás. Sí, sí, ya tengo saco ahí. Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo. Ahí va de la casa, tengo saco yo. ¿Este ha sido tú? Sí. Vale. ¡Ah! Vale. Y arriba, tengo los hornos. Un saco y todo. ¿Vale? Chicos, puede ser que esto sea deep, ¿eh? Por los hornos vacíos. Puede ser que sea deep, ¿vale? ¿Por qué? Está teniendo a no hacer ruido. Vamos. Cógelo en el aire. Me callo. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Oh, lo he matado! Deep, deep. Está teniendo, espera. Rompe el suelo y tírate. Rompe el suelo y tírate. Tírate y huélate, agachado. Vamos a matar a la escopeta. Bro, full deep. Me cago en mi padre. ¡Vamos! Los de antes, bro. ¡Vamos! 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 ¡Y aquí arriba, borde! ¿Quién me ha matado? Yo. Pero no sé a quién eras tú. Hay uno dentro, eh Saco la uno Sí Lo he matado con corta abierta Bajar, ayúdame a picar la pared Voy, voy Madre mía Qué tonto Escucha ¿La puerta ha cerrado ahora? Menos mal que tengo que estar mirando yo, eh Es un huerto, eh Tiene la puerta ahí, eh Molinos Ahora lo quemamos Tenemos un moloto y sachel aquí Y ahora lo rompemos Está muy avanzada la casa Nuestra Sí, pero tienen puertas la entrada y todo Nosotros quedamos en otro sitio La nuestra está más avanzada Dios, amigo mío Muchos compos, muchos Y una torreta, tú Déjame cartucho Cartucho incendiario Aquí incendiario, eh No puedo subir Uuuuuh, baby Uuuuuh Espera, espera Nooo Ahí farmeo La base está raída, creo, eh La nuestra Madre mía Ahora Chacho, pero ¿y quién ha hecho? Madre, qué pedazo de resasado ¿Qué pedazo de resasado? ¿Qué pedazo de resasado? Mucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar ¿Qué pedazo de resasado?